¿Eres creador de contenido y quieres que tus shorts se conecten directamente a tus videos largos? Aquí te digo cómo. Como puedes ver en pantalla, aquí tengo un short y si yo pulso sobre esta opción, me lleva directamente al video largo de donde cree este mismo video corto. Este es el mismo short que acabo de mostrarte, pero ahora no tiene ninguna liga que me lleve al video largo. Entonces, lo siguiente es ir a YouTube Studio, luego al short del cual se va a conectar al video largo, abrir los detalles del video y ya estando en esta página, buscas la opción Video Relacionado. Pulsas un clic en Editar, te va a abrir una ventana de búsqueda en tu canal. En este recuadro vas a escribir el nombre del video largo con el cual quieres conectar, lo seleccionas y de forma inmediata, el video corto se conecta al video largo, luego das un clic en Guardar. Puedes ir al short desde esta liga y comprobar que de nuevo tiene la conexión al video largo. Pulsas un clic sobre el nombre del video y de forma inmediata te lleva al contenido original con el cual quieres conectar. Ojalá que este tutorial te haya sido de utilidad, si así fue no olvides pulsar me gusta en estos videos, seguirme en este canal y si me ves desde otra plataforma distinta a YouTube, puedes buscarme en la misma como Tecnología Fácil y en todas las demás plataformas con el mismo nombre o como Tecnofácil MX. Te agradezco por haber llegado hasta aquí, nos vemos en un próximo video.